En aquellos años, crónica por Juan Ramón Jiménez Cuando la frialdad y emoción se unían para hacer amistad y amistad harían, cuando la unción con es un fenómeno se confundía, también se aplaudía, y cuando las palabras eran ía, pero ni un gramo pesaban, ni pesarían, cuando los músicos tocaban, pero no al son de trompeta, sino al metal de la onda nueva. Entonces, en octubre de 2024, como si de largo se pasara sin dejar rastro, el Espíritu Santo vendría en esta ocasión hablando. A la Filadelfia de España, que siempre la amó tanto, en Miguelín de Aranda, nuevo cántico brotando. Es que no podría ser otro. De Miguelín te estoy hablando. Se convertiría en himno, en nuevo himno, si es que otro antiguo se estará cantando. Y hoy, después de unos cien años, este, su tataranieto, quien te está recitando, persiste en esto, como Miguelín de Aranda, en una reunión de obreros entonara. Que todo cambia. Cuando le adoro. Cuando le adoro. Cuando le adoro. Cuando le adoro. Y no digo cuando le adoro. 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 Cuando le adoro.